4. Sin título Raúl Álvarez, lámina de hierro pintado, 120 x 26 x 45 cm, 2004. Nacido en Cartago Valle, su obra sin título está elaborada en lámina de hierro pintado. Consta de seis piezas modulares con las que se puede generar variantes compositivas. Cada elemento está constituido por dos láminas cruzadas. Su parte superior presenta una curvatura que añade una estética orgánica.